Un cordial saludo para ti mi querido hermano gnóstico, hermana gnóstica, donde quiera que te encuentres. En el día de hoy vamos a estudiar un poco sobre la historia de la Gnosis y parte de esta historia que vamos a relatar, relacionándola con los diferentes sucesos, acontecimientos, anécdotas, que el venerable maestro Gargacuchini nos entrega a todos en esa maravillosa obra sobre el conocimiento gnóstico, historias y anécdotas de la Gnosis en la era de Acuario, que ustedes pueden consultar por los medios de internet. Ahí está esta obra maravillosa donde cuenta esas historias con el venerable maestro Aumbeor y posteriormente el maestro Samael Aumbeor. Así que, en el capítulo 7 de esta maravillosa obra, el venerable maestro escribe el vía crucis de la alta iniciación. Fíjense en eso tan interesante. ¿Y qué dice el maestro? Vamos a ir relatando poco a poco y lo vamos a relacionar con las preguntas que van surgiendo aquí en el auditorio, preguntas que considero que pueden ser muy interesantes y que trataremos de focalizarlas al tema en el día de hoy, mis queridos amigos, ¿ok? Dice, comenzando este capítulo, capítulo número 7, sobre la vía crucis de la alta iniciación. Como hemos visto, estando el venerable maestro Aumbeor, en la Sierra Nevada, fundó allí el primer templo de misterios, el Sumum Supremum Santuarium, clavado dentro de las rocas y el medio de la montaña virgen. Bien, ¿cuántos recuerdos interesantes se agolpan a mi memoria para que los cuente a la posteridad? Entre ellos, mis distintos sucesos iniciáticos. Como quiera que a los estudiantes les interesa saber cómo pasé las nueve iniciaciones de misterios menores, les daré datos importantes sobre ellos o sobre estos estudios preliminares, los cuales tienen que ver con nuestra conducta. Fíjense en eso lo que está diciendo el maestro. Nosotros que creemos la iniciación y escalar la nueva iniciación de misterios menores, una de esas características que nos prueban es la conducta, el comportamiento. Recuerden ustedes, aquel compás, aquella escuadra de la conducta, la recta conducta, afectos que en ocasiones se convierten, pues de hecho, en afectos que no son muy buenos para nuestro avance, en tolerancias. Dice el maestro, pareceres que lo enredan a uno, que lo descoordinan y te sacan realmente del camino, pareceres que son incorrectos y que no son por donde debes andar. Disciplinas que no se practican, no se hacen diariamente en el camino de nosotros. Dice el maestro también, obedecimientos. Ustedes sí sabían que una de las situaciones más complejas de la iniciación es no ser obediente. Cuando perdemos la obediencia, perdemos el sendero, porque hay que ser obedientes al Padre, así en la tierra como en los cielos. El maestro también dice sobre cultura, la cultura es fundamental dentro del campo del ocultismo, etc., etc. Todos los acontecimientos que fueron ocurriendo y que hasta ahora he venido contando, me fueron preparando para la conquista de estas iniciaciones, dice el maestro. El maestro explica en el primer matrimonio perfecto, ustedes saben que existe, pues de hecho el matrimonio perfecto, kinder, y ahí él dice, las conquistas logradas con las nueve arcadas o nueve iniciaciones menores. Cuando el estudiante logra la quinta iniciación de misterios menores, gana el título de maestro. ¿Recuerdan ustedes cuando se habla sobre el chela o maestro de misterios menores? Entonces, aquí nos lo está aclarando el maestro. Durante el término de esta iniciación nos toca luchar contra los defectos del orgullo y la vanidad. Estos son dos defectos fundamentales de trabajo. Existe un orgullo y una vanidad económica de posición social que ustedes la pueden ver en la sociedad, y existe un orgullo y una vanidad en la parte esotérica, ¿no? Lo hemos visto, ¿verdad? La parte esotérica. El primer título, dice acá, continuamos, el primer título, Alcanzado nos envanece, o sea, ojo a nosotros, ojo, con esa cuestión de sentirnos embelecidos, ¿sí? Nos, dice el maestro, envanece, nos llena de altanería, el orgullo nos llena de altanería, nos vuelve prepotentes, y ahí es donde está la clave del trabajo en relación a la conducta para seguir avanzando en la iniciación. ¿Qué sin bondad, dice el maestro, es perjudicial? O sea, por eso el orgulloso, vanidoso, prepotente, pierde la bondad, y esto se vuelve muy perjudicial para nuestro camino esotérico, nuestro camino iniciático, hermanos. Tengamos en cuenta eso. Ahora, continuemos por acá. Para no causarle daño al estudiantado, muchos han ganado este título, pero no se les comunica, evitándoles así, el envanecimiento. Ojo pues, muchos pueden ya haber llegado a esa iniciación. ¿Me van a decir algo? Sí, profesor, ¿qué es ser obediente y qué es tener disciplina? La disciplina es la praxis de la Gnosis diaria, es lo que hemos podido comprender. ¿Y la otra pregunta, dices? ¿Qué es ser obediente? Obediente, interesante. Obediente a la doctrina, obediente a los parámetros esotéricos, obediente a los principios, obediente a las normativas. Aunque parezca increíble, pero la Gnosis es una doctrina muy completa, y uno debe tratar de ser muy obediente a cada paso que da de acuerdo a la enseñanza. No podemos ir a querer mezclar aspectos esotéricos que no tengan que ver con la Gnosis, porque esto nos puede afectar el camino. No podemos ser desobedientes a las disciplinas y aún más, a ciertas señales que se nos muestran a nosotros en el mismo camino para seguir avanzando. Hay veces que el estudiante por el mismo orgullo que leíamos hace un momento, uno pierde realmente la línea. ¿Y por qué? Porque se llena de engredimiento, vanidad, de orgullo, y ya no le obedece al maestro. Ya no obedece a la doctrina, ya quiere tomar su propia rienda, ya quiere decir, es que yo ya soy iniciado, porque es que ya me mostraron. Y, pues, lastimosamente eso nos puede llevar a la caída, a perder lo que hemos logrado por falta de obediencia. Por eso hay dos, tres puntos fundamentales que el maestro dice. Disciplina, obediencia y voluntad. ¿Sí? O sea, son tres puntos esenciales en el camino de nosotros. O sea, la obediencia esotérica, ellos tenían obediencia, era al camino de ellos, o también puede ser la obediencia a un trabajo, a nuestro vivir, a lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Sí, claro. Para lograr estar con la familia. Todo se entrelaza, todo se entrelaza. Por ejemplo, el maestro te dice, lo que le pasa más adelante que leeremos, que el maestro le pone la cita al maestro Gargacuchines en la sierra, y vea cuántas situaciones le pasaron a él para que no fuera. Y él fue obediente y llegó, y pudo cumplir, y coronó la iniciación. Si hubiese sido, no hubiese sido obediente, y si hubiese quedado ante las circunstancias que la vida le estaba presentando tan difíciles, pues se queda y pierde la iniciación. ¿Sí nos entendemos? Entonces, hay cosas que uno en el momento debe como que pasarla con lágrimas, con dolor, con sangre psicológica, emocional, para ganarlas. Y hay veces que uno no las gana, ¿por qué? Porque no quiere pasar por ese dolor, por esa tragedia emocional. Pero después de pasar al otro lado de la vida, a uno se le cambió. Y ve las cosas totalmente diferentes de cómo las veía antes. ¿Por qué? Porque el nivel de consciencia, de comprensión que se le incrementa, es superior. ¿Listo? Listo. Bien, entonces, íbamos por aquí que decía algo interesantísimo. Bueno, decía que a muchos no se les muestra, o no se les dice que ya van en la quinta, y que ya tienen un nombre de velado internamente. ¿Por qué? Por el orgullo y la vanidad, ¿no? Sin embargo, continuando aquí el relato dice el maestro, en la octava iniciación de Misterios Menores nos toca vivir el libro de Hoth, Paciencia y más paciencia. A ver, ¿a cuánto no nos ha pasado esa situación? Y uno, por impaciente, pierde la prueba. Por impaciente, por afanado, porque todo lo quiere ya. O no es así. O quiere que la situación que está viviendo se le pase ya, sin reflexionar por lo que está pasando. Dice el maestro, Muy dura para el devoto es esta iniciación, sobre todo cuando se trata de elementos intranquilos y desesperados. Desesperado la impaciencia. La novena iniciación de Misterios Menores corresponde al hierofante. Ya a un paso para entrar en los misterios mayores, va a entrar como iniciado del templo de la sabiduría divina. Cuenta el devoto con sus cuatro cuerpos transformados. Cuenta con su cuerpo físico, causal, astral, mental. Al no perder su esperma sagrado, oigan pues, al no perder el esperma o el enseminis sagrado, con ella transforma los cuerpos protoplasmáticos en cuerpos solares. El devoto cuenta ya no con un embrión de alma, sino con su alma resplandeciente, que muy pronto se unirá con su bienamado al entrar en la primera iniciación de Misterios Mayores. ¡Qué extraordinario! ¿Quién nos había explicado esto antes así para entender que todos nosotros tenemos ese derecho de penetrar en estos misterios? ¿Ah? De poder realmente ir haciendo el alma, el alma dentro de cada uno de nosotros. Porque ese es el objetivo, ¿no? Para eso estamos acá. Continuemos sin más preámbulos, sin más. Dice por acá. En el año de 1952 recibí la carta del maestro en que me decía, Gargacuchines, en esta Navidad es indispensable tu presencia en el Templo Iniciático de la Nevada. Algo muy sagrado te espera. No te dejes enredar. Debes venir, cueste lo que cueste. Así hablaba el maestro, ¿no? Cueste lo que cueste. Dice, De mi parte presentía mi llegada al Gólgota, a la crucifixión, mi hogar casi destrozado a causa de mis ideas quijotescas. Las empresas que representaba una a una iban retirando su confianza. Los de afuera ya no me señalaban, sino que me mostraban con la boca fruncida. Hacia afuera. O sea, le fruncían, le hacían el quite al maestro y poco a poco perdía confianza y empleo de lo que sabía hacer, ¿no? Debía subir el 24 de diciembre, era la orden de la venerable Logia Blanca, y el 23 en la tarde recibí el Marconi, urgente de la única empresa para ese entonces que representaba, y de la cual obtenía mi sustento y el de mi familia. Transcribo el Marconi. Se le ordena al señor Julio Medina Vizcaíno presentarse mañana 24 de diciembre a la OZ Oficinas de la empresa para arreglar cuentas pendientes. La no presencia suya indica rompimiento total con la empresa. Firmado. La cita en el Summon Supremo Santuarium era para esa fecha, y lo estaban citando a esa fecha para no perder su empleo. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará si el maestro escoge su empresa, escoge su trabajo, el dinero de sostener a su familia, o escoge la parte de la cita en el Summon Supremo que lo estaban esperando para un acontecimiento trascendental, ¿no? Vamos a ver, dice por aquí el maestro. Cuando mi esposa conoció el comunicado contundente, se echó a llorar y me habló bien claro. Ya sé, ya que ella había leído la carta del maestro, en que me decía que por nada del mundo dejara de asistir a la nevada Summon Supremo Santuarium. Total, una tragedia indescriptible. Ella esa noche no pudo dormir. Yo tampoco. La salida para el templo era a las seis de la mañana. Me tocaba en bus hasta la Gran Vía. Lugar del ascenso. No existía carretera, sino camino de herradura. Yo debía hacer el recorrido a pie ocho horas de camino con morral al hombro. A las cuatro de la tarde llegué a la casa del peregrino. Cuando el maestro me vio llegar, pidió una hamaca para mí y dijo, llega Gargacuchines, sangrando y lacerado por el dolor y la desesperación, sangrando y en carne viva sus heridas. Caí en la hamaca tendido y me vino el recuerdo inmediato de cómo fue la salida del hogar. Mi esposa llena de confusión por la amenaza del Marconi que era categórica para mi empleo. Viendo a cuatro niños en el hogar, el último Jorge de solo cinco años. A la hora de la salida, mi mujer había despertado a todos los cuatro hijos, los cuales con ella lloraban y pedían que no me fuera para la sierra. Cuando yo, lleno de un poder irresistible, le dije adiós. Ella cayó de rodillas y con ella los cuatro niños en actitud suplicante. El cuadro me conturbó, pues Dilia cayó desmayada en tierra y los niños me decían, papacito, no te vayas, que mamá se muere. No la abandones. Yo, en un tremendo gesto de coraje, le dije al mayor de doce años, Álvaro, hijo mío, ella no muere y si muere, yo seré culpable de su muerte. Pedí a los amados maestros que velasen por ella y salí lacerado y destrozado a cumplir un deber sagrado rumbo al sumum supremum santuario. Fíjense en ustedes hermanos, qué proceso tan difícil en ese momento, ¿no? Sin dinero en el bolsillo, sin empleo y con una familia pasando unas situaciones difíciles en el momento de la prueba. Si el maestro hubiese tenido unos sentimientos débiles, no un dominio, un coraje fuerte en él, pues lo más seguro como cualquier padre, pues nos quedamos y miramos a ver que nos comemos de almuerzo y vamos a pasarla bien y vamos a reír y vamos a pasear y vamos a compartir y pues a jugar con los muchachos. Pero hubiéramos perdido o se hubiera perdido el maestro su prueba, ¿sí? La iniciación para ingresar en los misterios mayores. ¿Qué dicen ustedes? Ahí es donde está la obediencia, ¿no? Así es. Sí, donde uno tiene que escoger uno de los dos caminos. Escoger. Y no es que vaya a perder su familia, pero no puede ser desobediente a los desideratos de la logia blanca para su propio avance esotérico. O de lo contrario, pues hubiese quedado ahí bloqueado el maestro. No hubiese pasado. Hubiera perdido. Hubiera perdido la prueba. Había quedado porque esa era una prueba muy dura, imagínense, estamos hablando de una prueba muy elevada para entrar en los misterios mayores. Dice aquí algo interesante. El 24 de diciembre leyó el maestro en el templo el primer mensaje de Navidad. El templo estaba adornado con flores blancas. Fui puesto al pie de la pesada cruz que todavía existe. Me fue puesta sobre mis hombros. La cargué y anduve con ella alrededor del templo. Salió el sirineo que me ayudó. Recuerden ustedes en el camino de nosotros siempre sale un sirineo. Alguien, alguien nos echa la mano en esos momentos que uno piensa que está solo. En el templo me vi vestido de blanco y con una corona de espinas y mi rostro sangrante. Música celestial inefable. Luego, la voz del maestro decía uno más que ha triunfado. Había coronado la primera iniciación de misterios mayores. Había entrado a la senda de la iniciación a la primera de mayores. Música inefable en el cielo. Pero angustias y laceraciones dentro y fuera de mí. Padre mío, jamás te abandonaré, dije llorando. Qué extraordinario que uno piensa que la iniciación se gana simplemente con pagarle a alguien, con pagarle a otro para que le dé la iniciación y eso no es así. Por algo el maestro Samuel dice que la iniciación ni se compra ni se vende, que la iniciación no se la dan ni se la envían por envíos. No se la mandan a usted por internet, compañero, querido hermano. La iniciación se gana con hechos y tengamos mucho cuidado en estos momentos que están surgiendo muchos y muchos falsos profetas, demasiados falsos profetas. Yo compartí una conferencia sobre los falsos profetas y me extendí hacia afuera, pero tengan en cuenta que en el camino esotérico en la Gnosis también encontramos falsos profetas y que incluso dan iniciaciones. Mucho cuidado, queridos hermanos. Al regreso del Sumum Supremum Santuarium venía lleno de optimismo sin temor alguno dice el maestro. Al volver a casa mis cuatro hijos corrieron a recibirme y les pregunté ¿y su mamá cómo siguió? Y me contestaron al ratito que tú saliste ella volvió y nos dijo que no les contáramos nada a los abuelos. Pero ayer llegó un telegrama ella lo leyó y se puso a llorar. El Marconi era de la empresa que yo representaba y me decía como usted no atendió la citación para el 24 el 26 siguiente nuestro jefe de ventas el señor Julano de Tal para que haga entrega del cargo y bienes que tenga a su poder. El nuevo encargado llegó y se hizo un inventario de existencias y fui reemplazado sin fórmula de juicio hice un balance de mis deberes y lo único efectivo que me quedaba era una esposa y cuatro hijos mimados ya que habían sido levantados con holgura y confort nuevas restricciones entraron en vigor los gastos se redujeron en un 75% quedamos sin servicio y a mi esposa le tocó hacer trabajos duros no protestaba los hijos comían de lo que conseguíamos las únicas entradas eran las ventas de los libros que había dictado matrimonio perfecto la revolución de bell curso zodiacal y apuntes secretos de un gurú también del cobro de unas cuentas que no pudieron pagar los deudores que fueron cargadas a mi cuenta las cuales después me fueron pagando poco a poco de esos cobros y con pocas ventas de libros me defendía y solventamos el frito como siempre el diablo batía su cola y nos brindaba dificultades y asperezas los deudores propagaron la especie malsana de que yo había quedado millonario lo cual dificultaba mis cobranzas de las cuales vivía y de los libros que también los pedían a crédito para luego no pagar la di el iniciado queridos hermanos dura y difícil una viacrucis compleja verdad difícil pero de verdad que no es imposible porque cuando leemos estos párrafos estas palabras estas experiencias propias nos damos cuenta que realmente todos tenemos ese derecho todos podemos lastimosamente muchos arrancamos y nos quedamos otros no arrancan otros arrancaron y más adelante se quedaron y muchos siguieron y lo lograron coronaron la montaña pero esto de verdad que es en base a ese comportamiento es base a esa lucha esa disciplina esa tenacidad de ser fieles de ser nosotros realmente obedientes y continuar firmes pasando todas estas situaciones duras que tarde que temprano tendrán un fin todo lo que comienza pues tarde que temprano tendrá que terminar y pues las pruebas de los iniciados comienzan y algún día terminan y así es que pues ellos muestran con huellas el llegar el ganar la gloria de su camino de su obra dice el maestro lo siguiente vamos a ir concluyendo y espero pues preguntas del auditorio si las hay dice por acá hoy 30 años después cuando me tocó entregar la sede central y quedar sin medios de su asistencia los enemigos de la obra propagaron igualmente la noticia de que Julio Medina era un millonario lleno de dinero y comodidad algo muy diciente para mí fue el hecho de haber soportado en unión de mi esposa e hijos toda clase de privaciones en un hogar confortable que obtuve en la época de externo cuando sólo trabajaba para mí y mi familia mis amigos de ciénaga a quienes les ofrecía muebles y enseres me decían don Julio deje lo del hogar quieto no se meta con nada hágase cargo de que usted es un administrador y no más o sea todos creían que tenía mucho dinero cuando en realidad el hombre estaba luchando para sostener la familia cuando ya los cobros escaseaban y los libros también me tocó acudir a mis conocimientos adquiridos en mi juventud una noche preocupado pedía a mis amados maestros me mostraran el medio o le mostraran dice el medio de ganarme la vida y tuve una gran experiencia me vi trabajando en mi hogar artes gráficas lo cual aprendí al salir de los estudios cuando desperté me vino el recuerdo del sueño aprendí el sistema de serigrafía en el año de 1928 y vine a ponerlo en práctica en el año de 1953 o sea 25 años después con ese arte me sostuve yo con mi familia y sostuve al movimiento hasta cuando tuvo personería jurídica en el año de 1962 el oficio me dio para pagar el movimiento casa luz agua teléfono apartados papelería portes telegramas timbres y viajes en el año de 1953 estando en el templo de la sierra nevada me contaba el maestro lo siguiente y yo considero que pues bien hasta este aparte hasta este momento vamos nosotros vamos nosotros a dejar este aparte de la conferencia esta parte del estudio del análisis que hemos hecho no sé qué pregunta tendrán ustedes ya culminamos con sus preguntas y esperamos que a todo el auditorio y a todos los que van a escuchar esta conferencia sirva pues este análisis estas reflexiones sobre esas historias de la gnosis en tiempo atrás o sea que para uno surgir o para hacer estos caminos hay que dejar el miedo al lado si dejar el miedo y y comprender comprenderlo no solamente lo que le pasa a uno al día y sino tratar de de expresar lo que hay dentro de uno así es comprender lo que hay dentro de uno con eso ya toma un buen camino así es el camino nosotros es por eso es que es tan individual y así lo hemos aprendido a pesar de que vamos por el mismo camino a pesar de que de que todos nosotros vamos vamos por el mismo por el mismo paso por las mismas huellas vamos estudiando la misma doctrina pero pero lo que tú dices es así la vida y las experiencias son muy muy individuales para cada quien cada quien tiene que vivirlo en su propio pellejo en su propia vida y tiene que hacer su propio camino de acuerdo a su propia a su propio cambio a su propia transformación a sus propios esfuerzos etcétera etcétera así que bueno espero que a todos nuestros amigos haya gustado este aparte espérenos en una continuidad de este tema más adelante anhelando de que pues sigamos entendiendo en nuestra propia vida y en nuestros propios estudios a través de la doctrina gnóstica que realmente todos nosotros podemos avanzar que todos nosotros podemos ser iniciados que todos nosotros podemos realmente despertar que todos nosotros podemos ser grandes grandes seres humanos grandes humanistas al servicio del prójimo que nosotros podemos aplicar esos tres factores y enseñar estos tres factores a los demás ese es el objetivo y pues muchas gracias a todos ustedes tengan en cuenta de cuidarnos mucho mucho pero mucho en estos momentos de los falsos profetas falsos mensajeros falsos maestros que pueden estar ahí muy cerca y no nos hemos dado cuenta un abrazo para todos ustedes les deseo lo mejor de lo mejor y que la pasen muy bien paz y emergencial paz y emergencial